2x18 No para, no para, no para de sonar ¡No van, no van, no van, no van! ¡2013! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Milita! ¡Purebe! ¡Juan Carlos! ¡Puro sentimiento! ¡No van, no van, no van, no van! ¡No van, no van, no van! ¡No van, no van, no van, no van, no van! ¡Milita! ¡Purebe! ¡Vamos, no van, no van, no van! ¡Purebe! 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 ¡Purebe!